Hola a todos y todas y bienvenidos a Entrevistas FP, el espacio donde les contamos cómo funciona desde adentro el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hoy estamos con Luis Fernando Núñez, él es asesor de la Dirección Jurídica y nos va a contar cómo funciona esta dirección y cuál es el acompañamiento jurídico que le hace la Función Pública a las entidades del Estado. Luis Fernando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias Daniel. Te cuento, la Dirección Jurídica tiene temas bastante gruesos al interior del Departamento, entre ellos emitimos conceptos en temas relacionados con el empleo público, inhabilidades, incompatibilidades, carrera administrativa, el ingreso y el retiro de los empleados públicos, manejamos la agenda regulatoria del Departamento, también manejamos el gestor normativo del Departamento, adicionalmente hacemos el juzgamiento y los fallos de primera instancia en los procesos disciplinarios al interior del Departamento. ¿Cómo funciona justamente la emisión de los conceptos? A ustedes les preguntan, las entidades, los servidores, la ciudadanía en general, ¿a quién le responde la Dirección Jurídica sus inquietudes? Daniel, nuestro grupo de valor son las entidades, los empleados públicos y los ciudadanos en general. Resolvemos las peticiones por todos los canales que tiene el Departamento, pero especialmente por el canal escrito. Nuestras respuestas a las preguntas de la ciudadanía o nuestros grupos de interés se llaman conceptos y lo que nosotros decimos es muy respetado, aunque no es de obligatorio de cumplimiento, es muy respetado en la ciudadanía general y en las entidades públicas. Es decir que estos conceptos que se emiten desde la Dirección Jurídica, si bien pueden dar un norte sobre una situación particular, no son vinculantes. Así es, Daniel, no son vinculantes. Si yo soy un ciudadano o un servidor público, ¿qué tipo de consultas puedo hacer? Daniel, nos pueden llegar preguntas como de carrera administrativa, régimen de personal, régimen salarial o del régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Eso es como lo grande que nos puede llegar. Por poner un ejemplo, yo soy un alcalde en un municipio. Por decir algo, un ejemplo hipotético, yo soy el alcalde de Tenjo, Cundinamarca, y tengo una duda sobre inhabilidades. ¿Cómo puedo acudir a función pública y a la dirección jurídica? ¿Cuáles son estos canales de atención que yo puedo utilizar? ¿Y cuáles son los tiempos de respuesta que tienen en la dirección? Perfecto, Daniel. Digamos que los canales son todos, pero los más usuales es el canal escrito a través de eva, que es eva.funcionpublica.gov.co, o el otro podría ser a través de la página web en PQR. En cualquiera de los dos, no llega a la dirección jurídica. En el tema de los tiempos, por ser muy técnico jurídico en nuestras respuestas, nuestras respuestas se denominan conceptos y los tiempos de respuesta son 30 días hábiles. ¿Qué tipo de preguntas nos puede hacer un alcalde en el tema de inhabilidades para contestar tu pregunta? Si un alcalde, por ejemplo, tiene algún familiar, digamos su esposa, si su esposa quisiera postularse al consejo municipal, entonces nos pregunta, yo soy el alcalde y mi esposa estaría, yo estaría inhabilitado, mi esposa estaría inhabilitada en el régimen de inhabilidades y compatibilidades para postularse como concejal. Ese sería un ejemplo de un alcalde que nos pregunte temas de inhabilidades e incompatibilidades. Ahí hay otra pregunta que es fundamental sobre el acompañamiento que le hace la dirección jurídica en términos de asesoría legal a las entidades públicas en general. Ustedes, ¿cómo tienen esa relación con otras entidades? Pues tenemos unas entidades muy cercanas que nos preguntan bastante. Digamos que las preguntas frecuentes que podrían llegar a la dirección jurídica por parte de entidades podría ser el tema de situaciones administrativas. Un ejemplo, los ejemplos podrían ser las vacaciones, las licencias, los permisos, los encargos, las comisiones, cualquier situación particular que se presente en determinada entidad, en cualquier determinado ministerio. Nos preguntan de gestión humana, la Secretaría General, viceministerios, inclusive del mismo despacho, nos preguntan qué solución se le podrían dar a sus temas particulares de las situaciones administrativas. Digamos que eso es lo más común, que no es la relación más estrecha que tenemos con las entidades públicas. Y por último, hay lo que yo sé es supremamente importante y digamos una de las grandes demandas o servicios demandados que tiene la función pública es el gestor normativo. Tiene más de un millón de consultas mensuales. ¿Qué es el gestor normativo y cómo funciona? ¿Qué puede consultar ahí un ciudadano o un servidor público? Gracias Daniel por la pregunta porque efectivamente es como el alma de la dirección jurídica, lo que al interior de la dirección jurídica nos sirve bastante y al exterior de las demás entidades lo utilizan muchísimo. ¿Qué es el gestor normativo? El gestor normativo es un micrositio que se encuentra en la página web nuestra, donde se encuentran la mayoría de los conceptos que emitimos en la dirección jurídica y en las demás direcciones técnicas de este departamento. Tenemos las normas vigentes relacionadas con el quehacer del departamento y las sentencias de las altas cortes relacionadas con todos nuestros temas. Ahí la invitación sería entonces para servidores, ciudadanos, las dudas jurídicas que tengan en relación al sector público, al departamento administrativo de la función pública, a las situaciones particulares que nos han comentado acá Luis Fernando, como vacaciones, primas, inhabilidades. Todo este tipo de temas que nosotros tenemos muy presentes pueden hacerlo o solicitando un concepto directamente por medio del correo eva.funcionpublica.gov.co o a través de la sección de PQRs en nuestra página web. O adicionalmente pueden consultar a través del gestor normativo conceptos anteriores que ya se han emitido y que pueden servirles digamos como este marco referencial. Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en una próxima entrega de Entrevistas FP. Muchas gracias, Tengue. Gracias. 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 Gracias.